Música Esperé mucho tiempo para ver si cambiabas y tú no me miras Al principio dijiste que ya te vinieran las tiendas Te venderás Música 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 Y ya se fueron las flores y llegó el invierno Y ya se fueron las flores y llegó el momento de hablar sin mentiras Y ya se fueron las flores y llegó el momento de hablar sin mentiras Y ya se fueron las flores y luego el pasado sería lo primero